En la avenida Teopanzolco podemos encontrar la tienda Soy productor del Icatez. Tienen una gran variedad de productos. Estoy con Stephanie y Patricia. Y Stephanie, ¿cómo estás? Y platícanos la variedad de productos que encontramos aquí con ustedes. Hola, buenas tardes. Es un gusto que nos tengan aquí visitándonos. Mire, nosotros somos una tienda de varios productores. En su mayoría somos morelenses. Empezamos siendo cinco productores y ahorita somos más de 15. Todos somos mexicanos y tenemos productores orgánicos. Productos orgánicos, por ejemplo, tenemos lo que es el queso que viene del rancho Tehuizla. Manejamos lo que es el queso Oaxaca o de tira también se conoce. Tenemos el botanero que es una variedad como el cincho, pero se le pone pasote y serrano. Y tenemos el queso panela. Realmente somos muy conocidos por el queso de esa zona. Todos los productos son 100% frescos y del día tenemos mucha esa garantía con nuestros clientes. Todo producto que se llevan a casa tiene que ser fresco y cualquier problema que tengan ellos pueden regresarlo y se les da alguno nuevo o se les cambia por otro producto. También tenemos lo que son los quesos de cabra de Sierra Encantada que ya tienen varios premios muy buenos. Y tenemos lo que es la cajeta que también está muy buena. Trabajamos también un pan de un productor alemán que está casado con una mexicana. Es un pan muy conocido y está súper rico. También traemos de Tilsapotla un queso que se llama el selgouda, que también está muy bueno. Es un queso un poquito más maduro. También traemos miel que igualmente es de Tilsapotla junto con el rompope de Tehuizla que también es muy famoso allá. También tenemos café y tenemos otras cosas como también con la productora Patti. Claro, y Patti también nos estaba platicando los productos que hoy os ofrecen de Felt Day. Incluso ya nos han acompañado ahí en los programas de vida saludable del instituto. Y Patti, platícanos sobre estos productos. Bueno, mira, nosotros elaboramos varios productos 100% naturales utilizando todas las hierbas aromáticas que se producen aquí en nuestro estado. Nosotros en la tienda promocionamos lo que son nuestros test para la digestión, para las vías respiratorias, para personas que no pueden bajar de peso. También tenemos aceites esenciales como estos que tenemos aquí. Tenemos para el estrés, el insomnio, el dolor de cabeza, entre otros productos. Y pues gracias a que la tienda está abierta a todos los productores, este es un muy buen punto de venta para que nosotros podamos comercializar todo lo que se produce en Morelos. Y bueno, díganos la dirección, sus datos de contacto para todos aquellos que quieran visitarlos. Claro que sí, tenemos ya dos sucursales, esta que es Avenida Topanzolco, justo frente al Colegio Americano. Estamos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y tenemos otra sucursal en Calzal, Los Reyes, número 22, al lado del Colegio Diamante. Y esa está de lunes a sábado también de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Hay redes sociales en donde podamos encontrarlas? Sí, Felday, nos pueden encontrar en nuestra página web, estamos como feldayvivesano.com y en Instagram como felday.mx y en Facebook como tal Feldayvivesano también. ¿Y hay redes sociales de aquí, Estefany? Sí, también nos encuentran en Facebook como soy productor de Licatessen y en Instagram también como soy productor número 8. Bueno, pues ya está aquí, está la invitación para que ustedes vengan aquí a Soy productor de Licatessen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!